y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero por la jornada 28 la premier league de canadá el vancouver fútbol club de vasco fray empató a cero en su visita al atlético ottawa el volante nacional fue titular votó el partido cumpliendo una buena actuación estando en la primera línea volantes despejando el periodo su área interceptando balones cortando a los atacantes contrarios ganando en el 70% los individuales mientras que viendo el ataque se asoció con sus compañeros en la ofensiva evitándolos en el área contraria rematando arco rival lastimosamente por más que quisieron y llegaron con peligro no prometer ni un solo gol por eso que se tuvieron que conformar con el reparto de puntos con este resultado el equipo las aislas calvas acabó en el 7 un lugar de la tarde posiciones con 30 unidades por lo que no clasificaron a la post temporada canadiense y de esta manera la competición oficial para este vasco fray ya terminó porque luego esto llegará el club invierno ártico en canadá descansando hasta el próximo año ojalá que los partidos disputó con este equipo le hayan servido al jugador peruano para que otros clubes lo consideren en una liga más competitiva y su opción real en la selección peruana veremos por el partido de los cuartos de final de la copa argentina 2014 el boca juniors de luisa víncula le ganó al gimnasio gris en la plata por 2 a 1 en penales luego igualar a 1 en el tiempo regular el lateral nacional fue titular junto el partido cumpliendo una buena actuación estando más en campo propio que en el contrario despejando el periodo de su área bloqueando disparos cortando a los atacantes contrarios ganando en el 80% de los individuales mientras que yendo al ataque se asoció con su compañero zona ofensiva habilitándolos en el área contraria pero lo mejor de él fue que metió una asistencia corría a los 9 minutos de juego cuando estaba empatando a cero es allí que una pelota por derecha el rayo la mete al área para que la pesquearon anselmio y de cabeza abre el marcador de esta manera el peruano ya mete su sexta asistencia en lo que ver año con este equipo ojalá algún día nos regale aunque sea un hit a éstas con la selección peruana y no se siga resintiendo justo justito como tengan que jugar la blanca y roja que piñas que son volviendo este partido su equipo se lo dejó empatar con el autogol de marco rojo por lo que se fueron a la decisión de penales donde el rival fue una lágrima ya que fallaron 4 de los 5 disparos y aunque los análisis fueron dos me tiró un dos y esto fue suficiente para darles el pase a las semifinales de la copa donde se miran al realizar fiel la próxima semana pero antes el equipo azul y oro deberá recibir al deportivo riestra el 27 octubre donde veremos si advíncula sigue jugando sin molestias en el tendón de aquí es por cuando viene a perú parece que misteriosamente se resienta esta valencia veremos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y